El vampirín, el vampirín, ellas se dejan que las goce el vampirín Chípame aquí y por aquí, besame un trago de sangría vampirín Sabor tejano, culo esmaldo tex A él le gusta bailar de noche, en las discos y en las pachangas Sus amigos todos los siguen, y las chiquillas todas calan Y de apodo le dicen así El vampirín, el vampirín, ellas se dejan que las goce el vampirín Chípame aquí y por aquí, besame un trago de sangría vampirín El vampirín, el vampirín, ellas se dejan que las goce el vampirín Chípame aquí y por aquí, besame un trago de sangría vampirín Me gusta agarrar morenas y grandotas, gorditas, chiquititas Deliciosan las chicas, se vuelven locas al bailar Este ritmo es un swing original Inimaginable al bailar DJ Pablo Reyes, poniendo estilo Es que él la va gozando, y la domina bailando Y moviéndola de lado, con este rimo sonado De brinquito y ligando, se la tiene que ir rifando Esa morrita muy linda, ya la tiene que imitar Indotizada con su baño, el oscurito llegará Báilelo, mapita sabrosa, ay, mi muñequita deliciosa El tubao se tiene a caminar, muy rico para meñar A él le gusta salir de noche, a los antros y a las pachangas Y a todos se lo invitaría, mucho tequila, limón y sangría Sus amigos le dicen así El vampirín, el vampirín, todas se dejan que las goce el vampirín Chípame aquí y por aquí, besame un trago de sangría vampirín El vampirín, el vampirín, todas se dejan que las goce el vampirín Chípame aquí y por aquí, pasame un trago de sangría vampirín Le gusta agarrar morenas y grandotas, gorditas, chiquititas, deliciosas Las chicas se vuelven locas al bailar, este ritmo que es un swing original Y ni maquina hablar al bailar